Con la participación de 20 presidentes de Junta de Acción Comunal de Villavicencio, se realizó un encuentro comunal donde el alcalde Wilmar Barbosa escuchó y conoció de primera mano las necesidades en materia de seguridad, medio ambiente, infraestructura, espacio público, deporte, entre otros temas. Parece muy interesante porque el alcalde está escuchando la voz del pueblo, la voz de aquellos líderes que día a día trabajan fuerte para sacar adelante su sector. Los líderes comunales se mostraron complacidos por el interés del mandatario municipal para resolver oportunamente las diversas problemáticas en la ciudad. Tuvimos la oportunidad que nos prestó el servicio, nos prestaron cuatro días y fueron 28 metros de pavimento donde se solucionó casi el 50% de la necesidad. Un encuentro para acercar el gobierno a las comunidades y trabajar articuladamente con ellas.